¡Camiquititos! Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Lai, 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 lai nueve diez la y la y la y a hombre de la tienda cuantos huevos tienes vamos niños contemos juntos vamos sí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez la y la y la y a hombre de la frutería cuantos sandías tienes vamos niños contemos juntos vamos sí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez la y la y la y a hombre de la tienda cuánto azúcar tienes vamos niños contemos juntos vamos sí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez la y la y la y a señor panaderos cuantos pretzels tienes vamos niños contemos juntos vamos sí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez la y la y la y a florista cuantos veces tienes vamos niños contemos juntos vamos sí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez la y la y la y a hombre de la tienda cuantos veces tienes cuantos veces tienes vamos niños contemos juntos vamos sí vamos sí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez un día caminarás y también podrás correr un día podrás jugar con tus amiguitos pero ahora tienes que dormir comer y crecer antes de correr y caminar tendrás que gatear primero gatear 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 para caminar vamos gatea gatea para caminar y correr primero gatear 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 para caminar vamos gatea gatea para caminar y correr pato tonto como se hace para gatear primero te pones de rodillas las pones en el suelo y nos pones en marcha un día caminarás y también podrás correr un día podrás jugar con tus amiguitos un día caminarás y también podrás correr un día podrás jugar con tus amiguitos pero ahora tienes que dormir comer y crecer antes de correr y caminar tendrás que gatear primero gatear 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 para caminar vamos gatea gatea para caminar y correr primero gatear gatear gatea para caminar vamos gatea gatea para caminar y correr pero miradizo porque se gatea primero una mano y una rodilla luego la otra mano y la otra rodilla gatea es tan fácil la 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 Vamos a hacer un dibujo y divertirnos juntos Pintemos una hoja en blanco juntando colores Vamos a hacer un dibujo y divertirnos juntos Pintemos una hoja en blanco juntando colores Pintemos juntos una casita roja Pintemos el cielo azul vamos juntos Luego la grama verde y árboles también Y luego en la esquina de amarillo y sol Para el conejo blanco zanahorias naranjas Para el caballo marrón silla de monta negra Y para las violetas el color fúrpura ahora Pintemos un dibujo con todos los colores Para el conejo blanco zanahorias naranjas Para el caballo marrón silla de monta negra Y para las violetas el color fúrpura ahora Pintemos un dibujo con todos los colores ¡Ah! Se nos olvidó Pintemos una bicicleta roja ¿Quieres hacerlo? ¡Pintémoslo! Vamos a hacer un dibujo y divertirnos juntos Pintemos un dibujo y divertirnos juntos Plintemos una hoja en blanco juntando colores Vamos a hacer un dibujo y divertirnos juntos Pintemos un ojo en blanco juntando colores Pintemos juntos una casita roja Pintemos el cielo azul, vamos juntos Luego la grama verde y árboles también Y luego en la esquina de amarilla y sol Para el conejo blanco, zanahorias naranjas Para el caballo marrón, silla de montaerigrai Para las violetas, el color púrpura ahora Pintemos un dibujo con todos los colores Para el conejo blanco, zanahorias naranjas Para el caballo marrón, silla de montaerigrai Para las violetas, el color púrpura ahora Pintemos un dibujo con todos los colores ¡Ah! Se nos olvidó, pintemos una bicicleta roja ¿Quieres hacerlo? ¡Pintémoslo! La 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 Mano izquierda, agítala ahora Mano derecha, agítalas ahora Mano izquierda, agítala ahora Mano derecha, agítalas ahora A la izquierda, a la derecha, da una vuelta Todo el mundo se divierte con los amiguitos A la izquierda, a la derecha, da una vuelta Todo el mundo se divierte con los amiguitos Pierna izquierda arriba, bien hecho, pez Pierna derecha arriba, salta ahora Pierna izquierda arriba, bien hecho, pez Pierna derecha arriba, salta ahora A la izquierda, a la derecha, da una vuelta Todo el mundo se divierte con los amiguitos A la izquierda, a la derecha, da una vuelta Todo el mundo se divierte con los amiguitos Cierra el ojo izquierdo Abre y cierra Cierra el ojo derecho Abre y cierra A la izquierda, a la derecha Da una vuelta, todo el mundo se divierte con los amiguitos A la izquierda, a la derecha Da una vuelta, todo el mundo se divierte con los amiguitos Max se lava las manos en el baño Limpias, ahora están limpias Ahora están bien limpias Pero se le olvidó cerrar la llave cuando terminó ¡Ah, Max! ¡Lo has olvidado! ¡Gracias por avisar, Nela! ¡Lo cerraré inmediatamente! No gastes el agua, cierra el grifo, incluso una gota Es demasiado No gastes el agua, cierra el grifo, ten cuidado Cierra si está abierto El pato se ducha en la bañera, hace burbujas ¡Está limpia! Pero se le olvidó cerrarlo cuando terminó No vas a cerrar el grifo, pato tonto ¡Ah, lo olvidé! ¡Ahora lo cierro! No gastes el agua, cierra el grifo, incluso una gota Es demasiado No gastes el agua, cierra el grifo, ten cuidado Cierra si está abierto Nela lava frutas en la cocina Le gusta comer frutas Cuando termina de lavarla, siempre cierra el grifo ¡Hurra! ¡Eres genial, Nela! ¡Bien hecho, Nela! No gastes el agua, cierra el grifo, incluso una gota Es demasiado No gastes el agua, cierra el grifo, ten cuidado Cierra si está abierto No gastes el agua, cierra el grifo, ten cuidado No gastes el agua, cierra el grifo, ten cuidado Nos divertimos jugando ahí, en el patio y el jardín Regresamos a casa para almorzar, con las manos sucias de tanto jugar ¡Seguro que están sucias! Tienes que lavar y lavar, 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 y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara ¿Tienes que pueda? Lavar y lavar, 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 y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara ¡Se me resbala el jabón! Se resbala el jabón, con las dos manos sosténlo Cuidadoso debe ser, porque te puedes caer Tienes que lavar y lavar, 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 y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara ¡Las manos sucias! Lavar y lavar, 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 y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara ¡Se me resbala el jabón! Cuando es hora de almorzar, huele tan bien que no puedo esperar Antes y después de comer, lávate las manos muy muy bien ¡Ey! ¡Tengo las manos sucias! Tienes que lavar y lavar, 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 y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara ¡Pero lo oíste! Lavar y lavar, 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 y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara ¡Se me resbala el jabón! Ponte un poco de jabón, enséñale a tus amigos Muy limpio siempre estarás, gran ejemplo les darás ¡Estoy tan limpio ahora! Vamos mal, despierta, ya es de día Quítate el pijama y ponte tus shorts ¡Ey! ¿Y si no puedes hacerlo solo? ¡Mira, lo hice! Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Tu desayuno ya está listo No olvides comer solo Deja que tu mamá se alimente, tú no puedes No, yo sí puedo Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Estarás listo para un paseo, pero átate primero los cordones Ah, espera que tu mamá te los hace Ya, ya, listo Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Tu muñete favorito desapareció Ve a buscarlo tú mismo Ah, tú no lo conseguirás ¿Estabas buscando esto? Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Cada mañana al despertar yo me quito mis pijamas, mis pantalones me pondré La pierna derecha, la pierna izquierda me pongo mis pantalones bien Y trato de recordar dónde está mi suerte rosa Oh, mira, ahí está el brazo derecho, el brazo izquierdo y un gran día comenzar Ponte, ponte, ponte tu ropa cuando te despiertes Ponte, ponte, ponte tu ropa después de tu baño Ponte, ponte, ponte tu ropa cuando vayas a salir Ponte, ponte, ponte tu ropa al ir a la cama para dormir Cada mañana al despertar yo me quito mis pijamas, mis pantalones me pondré La pierna derecha, la pierna izquierda me pongo mis pantalones bien Y trato de recordar dónde está mi suerte rosa Oh, mira, ahí está el brazo derecho, el brazo izquierdo y un gran día comenzar Ponte, ponte, ponte tu ropa cuando te despiertes Ponte, ponte, ponte tu ropa después de tu baño Ponte, ponte, ponte tu ropa cuando vayas a salir Ponte, ponte, ponte tu ropa al ir a la cama para dormir Cuando te comes toda la comida y escuchas a tu mamá Cuando vas a la cama temprano y le dices buenas noches a papá Feliz niño feliz, feliz papá feliz, feliz mamá feliz, todos son felices Feliz niño feliz, feliz papá feliz, feliz mamá feliz, todos son felices Felices Cuando llega la primavera y llueve, cuando la tierra es regada Cuando las flores están floreciendo y todo el mundo está verde Feliz niño feliz, feliz flor feliz, feliz árbol feliz, todos son felices Feliz niño feliz, feliz flor feliz, feliz árbol feliz, todos son felices Felices Cuando sale el sol y es verano, cuando tus amigos están en el parque Cuando compartes con ellos tus dulces y ríen y juegan juntos Feliz niño feliz, feliz pero feliz, feliz caro feliz, todos son felices Feliz niño feliz, feliz árbol feliz, feliz, feliz querés feliz Todos son felices Feliz señor feliz Feliz vaca feliz Feliz vaca feliz Todos son felices